Es como si no quisiera huir, su mente está ahora muy lejos de mí Ya no sé cómo alcanzarlo, es como si no fuera especial Deja todo entender, pero parece que ya no le importa más Tú, estás frente a mí, pero no encuentro la verdad ¿Cuál fue igualarte? Hoy no hay caer No se hace enloquecer Pero esto no puede terminar aquí Somos la luna y el sol Estrellas en colisión Puede ser la unión Pero tú eres la armonía en mi canción Quiero estar por siempre así Ella siempre quiere ganar Siempre quiere el día salvar Lo arriesga todo Me ha robado el corazón ¿Por qué? ¿Por qué intentas desfilar? No quiero ya te alejar No quiero ya te alejar Quiero entenderte Ya no sé qué más puedo hacer Tú, estás frente a mí, pero no encuentro la verdad Tú, estás frente a mí, pero no encuentro la verdad Tú, estás frente a mí, pero no encuentro la verdad Quiero estar por siempre así Yo digo si ella no Busco y oye de mi amor Pero no todo es perfecto Quiero estar por siempre así Oh, no sé si ella no Cuando vueljo al arte Cuando huiré al caer Cuando huiré al caer Me haces enloquecer cuando huiré al caer Entonces enloquecer So, no puede terminar aquí Somos la luna y el sol, estrellas en colisión Quiero hacer una unión, pero tú eres la armonía en mi canción Y quiero ser por siempre así Pero esto no puede terminar aquí Somos la luna y el sol, estrellas en colisión Quiero hacer una unión, pero tú eres la armonía en mi canción Y quiero ser por siempre, ser por siempre así Gracias por ver el video